Esto es un poco de MyCrack Hoy sabremos a qué edad falleció Trollino Y también el cómo se vivió a la hora de grabar esta escena en las ferrerías de Mike ¿Cuántos años tenía Trolli hasta su muerte? Murió con 22 años O sea, tenía 19 años cuando se encontró con Mike Y luego ha estado 3 años con él Tío, lo extinguiste tan joven ¿Por qué lo extinguiste tan joven? Tiene una vida por delante Al hacer este episodio, ¿lloraron? ¿Cómo fue el detrás de cámara de este capítulo? Me refiero al de tú eras quién ¿De tú eras quién? No, o sea, a ver, obviamente cuando lo ves con la música y tal Por primera vez A ver, yo lo voy viendo por escenas, ¿sabes? Me van pasando La pena es que tengo todo más o menos montada y lo veo Pues sí que me parece más emotivo Y como, oh, pero justamente con este episodio Pues ha sido el guión, ¿sabes? Describiendo cómo Mike se va Que si se cae a un mar y tal Pues no te da ganas de llorar Y luego las frases finales de Trolli Que eso sí es más emotivo Son tres frases que grabó, ¿sabes? En plan, en una llamada Oye, Trolli, ¿no te grabes esto? No, fuiste el mejor ¿Sabes? No, no es algo que te dé pena Luego montado, sí, ¿vale? Pero ya te digo, es la final que queréis ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.